Yo guys, ¿bueno que tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos de vuelta en el canal que en esta ocasión Estamos en un video donde vamos a intentar sacar la fecha de salida de Grand Theft Auto 6 Así es chicos, ¿cómo vas a sacar la fecha de salida? Es que Gallos Gamers es un mago y va a estar analizando toda la Wikipedia para sacarles una respuesta concreta Y sacarles la fecha de salida en una fecha de salida concreta Así que bueno, espero no hacer tan largo este video Y bueno, ya te digo, si eres nuevo en el canal, le puedes dar a suscribirse a ese botón rojito que está ahí abajo Le puedes dar a suscribirse y ya, o sea, para que no te pierdas nada de mis videos Para que te lleguen ahí, te lleguen ahí Gallos Gamers subió un video, un video bastante bueno, ya te metas a verlo Y también puedes darle a ese botón arriba que es ese botón, ese pulgar que está ahí Ese pulgar arriba, le das ahí, pum, 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 pum Y a ver si llegamos a los 100 likes para subir un nuevo video Y bueno chicos, vamos con el video Bueno chicos, se han analizado desde el Grand Theft Auto 1 hasta el 5 de diciembre de 2015 Que fue la última actividad que sacó pues Rockstar Games en algún juego Pues Playstation lanzó varios juegos de Playstation 4 a la Playstation 4 remasterizados a 1080p con 60 FPS Entre ellos pues es el Grand Theft Auto San Andreas, el Grand Theft Auto 3 y el Grand Theft Auto Vice City Que eso fue la última actividad que lanzó como juego el Playstation 4 y la nueva generación de consolas Así que pues bueno, pues bueno, este juego salió desde 1999 hasta 2015 Hasta la fecha sigue trabajando bastante bien la empresa Por lo tanto no ha tenido problemas Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de los problemas de la empresa Vamos a hablar acerca de la fecha de salida Y la verdad si estuve analizando en Wikipedia como ya les comentaba Los juegos suelen salir entre octubre y noviembre Pero lo estuve analizando más a fondo Y es que cuando salen en noviembre es como cuando hay fallas con los lanzamientos Cuando salen retrasados los juegos ya sé a qué se refieren Que hay problemas con el lanzamiento y esas cosas Por ejemplo, vamos a ver, el Grand Theft Auto 1 salió en abril Bueno, comenzaron a sacar fecha random al principio Salió en abril Después el Grand Theft Auto London 1961 Salió en junio Después como que ya comenzaron a decir Tenemos que sacar una fecha de salida buena Después comenzamos a sacar el Grand Theft Auto 2 en 1999 El 27 de octubre Después el Grand Theft Auto 3 el 22 de octubre de 2001 Después comenzamos a sacar O sea ya les digo El Grand Theft Auto San Andreas salió el 26 de octubre de 2004 Así es chicos Y el Grand Theft Auto Liberty City salió el 25 de octubre de 2005 Aquí tenemos que el Grand Theft Auto 4 salió el 29 de abril de 2008 Por un simple hecho de que hubo problemas con las fechas de salida del videojuego Por lo tanto no pudimos sacar una fecha de salida muy pero que muy buena No pudimos sacar la fecha de salida en octubre Así que bueno En conclusión he estado analizando bastante Ya les digo es que la verdad es que memoricé algunas cosillas Y pues bueno resulta ser Que si los juegos de Grand Theft Auto salen en octubre Y el juego va a salir en un aproximado de 5 a 6 años La fecha de salida Pretendería Pensando yo Puede que sea en el 2018 O el 2019 La verdad es que no queda muy claro el año Porque ya saben que estos engaños Que suelen tardar 5 o 6 años Por ejemplo en el último juego sal tardaron 5 En el próximo yo creo 6 o 5 lo mismo Entonces pues en conclusión Terminaría saliendo En el 2019 A fecha De la famosísima fecha Del 25 al 29 de octubre No vamos a ponerle mejor así No 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 Entre el 21 de octubre Porque es que estoy viendo aquí Entre el 21 de octubre Al 30 de octubre Y ya ha llegado a una conclusión Y es que esta puede ser La fecha de salida real del videojuego Por lo tanto Ya sabemos que juego salió en el 2013 Le añadimos 5 añitos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 5 años Al 2018 Y si llega a tardar 6 años Se saldría en el 2019 Así que pues bueno Espero que les haya gustado el video Yo sé que la verdad es que no es muy 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 exacta la fecha de salida Pero pues que esperan Es la verdad O sea No sé Cómo esperan una fecha de salida Exacta Si aún no ha salido Ni el trailer del juego No ha salido nada Estamos a como a 6 años Del videojuego Y me están pidiendo Que saque ya una fecha de salida Por lo tanto Esta es la fecha de salida Que parecería más exacta Y la verdad es que les estoy dando Les estoy dando una fecha de salida Bastante buena Ya les están dando una idea De que pues dicen Nah pues para esa fecha Yo ya voy a estar casado Ya saben Yo a estas fechas Yo voy a tener hijos Ya se están dando Una idea Acerca de la fecha de salida En que salió este videojuego En que saldrá este videojuego Y bueno Espero que les haya gustado este video Así que así Puedes reventar Ese botón de likes Y también puedes suscribirte Si eres nuevo Así que sin más que decir Yo soy su amigo Gallus Gamers Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima chicos Wow Wow Adiós